Hoy queremos felicitarte las fiestas proponiendo un brindis, porque echamos de menos el sonido de las copas. Brindamos porque los bares son el lugar de encuentro de las decisiones más cotidianas y a la vez más importantes de la vida. Brindamos por el ir a rondas a sabiendas que alguno no va a pagar. Brindamos por el nada que un chupito no pueda arreglar. Brindamos por la luz del sol en la cara de un domingo de Bermud en la plaza. Brindamos porque sabemos que sois mucho más que un sitio donde comer y beber. Brindamos por la gastronomía, el disfrute y la emoción. Por volver, por recuperar las risas en la barra. Deseamos que tengas un feliz año nuevo, con el calor de los que te quieren y celebrando lo que nos da la vida, como mejor sabemos. Porque seguimos a tu lado, dándote siempre nuestro mejor servicio. ¡Feliz Navidad con Sierra Gas!